Estamos con Mabel y Karina del Colegio de Farmacéuticos. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y se viene una época, en realidad, como decíamos, hay que cuidarse todo el año, pero en esta época hay que intensificar. Tal cual. Sí, la verdad que lo que tenemos que tener en cuenta es que el sol es bueno para la salud porque nos aporta vitamina B, es una fuente natural, que además combate el estrés, el cansancio, pero bueno, en su justa medida. El hecho de tomar sol y andar al aire libre es cuando más necesitamos estar protegidos e hidratados. Y que no es tan solo en esta época, en realidad debe ser todo el año. Siempre se sigue a lo difícil. Claro, pero bueno, normalmente las estadísticas no son nada buenas. cada año en el mundo, o sea, no hablamos nada más que de esta parte del trópico, sino en el mundo, aparecen casi 2 millones de cánceres de piel diferentes, más los melanomas y sus consecuencias, porque es, diríamos, casi una enfermedad silenciosa, con fotoenvejecimiento. Empieza a envejecer la piel, pero vos no te das cuenta, estás siempre vital, estás siempre joven, estás bárbaro. Y esto puede aparecer, claro, va por dentro. Entonces, eso es lo que uno viene a decir, bueno, no reforcemos nada más que cuando estamos en las piletas o en la playa o cuando nos vamos de vacaciones. Ya deberíamos haber comenzado con el invierno, pero bueno, si todavía no lo hicimos, sería lo ideal. Tal cual, tal cual. Como dice Mabel, el cuidado debe ser permanente, ¿sí? Todo, absolutamente todo el año. Y a veces las personas se olvidan del cuero cabelludo, ¿no? Sí. Que el sol pega directo ahí arriba. Sí, sí. Entonces, justamente lo que iba a decir, que el tema de la protección es fundamental, no solamente con los cremas, ¿sí? Todo lo que es protección solar, factores, que ahora vamos a hablar de los distintos tipos de factores de protección solar, sino también con la ropa, ¿sí? En esta época es fundamental usar una ropa adecuada, como decías, sombreritos, abrigo liviano, que sea ropa clara, ¿sí? De esa forma, digamos, que el cuerpo esté más ventilado, ¿por qué? Porque si no, aumenta demasiado también la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, es fundamental tener todo ese tipo de cuidados. La hidratación permanente en esta época, no solamente quizás en niños, sino en adultos mayores, es fundamental. ¿A partir de qué cantidad de meses a los bebés o a los nenes uno puede empezar a aplicar protector? Y a partir de los seis meses. A partir de los seis meses ya se aconseja poder aplicar algún tipo de protección. No antes, porque tampoco está bueno exponer a un bebé tan chiquito al sol directo. Es, digamos, completamente no recomendable. No alocijate. Claro, hay un horario en donde, si bien el bebé necesita salir, decir, decimos, bueno, de las 12 a las 16, intentá tenerlo adentro en un lugar fresco para evitar todo esto, ¿no? Y cuando salga... O sea, como los encuentran, las piletas en la playa. Los encontrar en la pileta en la playa y paseando con el cochecito, y vos decís, la verdad, está disponiendo este día, este bebé debería estar durmiendo en un lugar fresco. Pero bueno, tratamos de hacer hincapié en la necesidad de que... Lo consulten con el pediatra cuando son menores. Hablar con los adolescentes que no quieren colocarse en nada. No, son tremendos. Son tremendos. Si hay un adolescente en casa... Hablar, dice usted, Mabel. Sí. ¿Podemos pasar a otra instancia superior en caso de que no nos hagan caso? Sí, yo creería que sí. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. Pero a ver... No, quiero decir... Porque Claudio va a proponer algo que... Que no vamos a salir todos disparando. Pero no, no, quiero decir, primero el hablar, el tratar de convencer, consensuar... Usted que dice, el diario... No, no hablo de eso. No, no hablo de eso. No, pero a veces no pasa que ves la madre que está así, ellos ya se están yendo y uno está con el protector intentándose no colocar. Y si no, no, factor menos cinco. Menos cinco, sí, 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 sí. Es para proteger. Claro, aparte es fundamental, como decía Mabel hace un rato, porque quizás, digamos, pueden desarrollar una enfermedad a largo plazo que después es muy complicado llevarla a cabo, ¿viste? Y es peligrosa. Entonces hay que evitar. Y aparte el fotoenvejecimiento, ¿sí? Temprano, que la piel se daña muchísimo. Entonces la piel es un órgano que hay que cuidarlo permanentemente. ¿Sí? Yo tengo una pregunta con respecto a los factores. Porque ahora ustedes nos van a contar cuáles son los factores recomendables para cada caso. Pero mi pregunta es, si entre distintas marcas pueden variar los factores. Lo que para una marca es factor 50, para otra marca, por más que diga 50, por ahí no lo es tal. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Pero no... Digo, apuntando a marcas reconocidas. A marcas reconocidas no, no debería haber ninguna diferencia. Si es factor 15, es factor 15, 30, 50, 60 y hasta más también que es la pantalla total. ¿Sí? El factor de protección significa que es normalmente una piel expuesta al sol, tarda 20 minutos más o menos en empezar a tomar color. ¿Sí? En cambio con un factor de protección, por ejemplo un factor 15, ya empieza a tener, digamos, 15 veces una protección sobre esa piel. Factor 30 es 30 veces la protección que tengo sobre mi piel y así vas sumando. Entonces está bueno. ¿Qué pasa con los días nublados? ¿Por qué a veces ven el día nublado y dicen, no, ¿para qué me voy a poner protector si no hay sol? Exactamente, igual que si estuviera el sol. Lo que te hace el sol es sentir calor en tu piel, pero eso no quiere decir que esté librada la tendencia de los UV a pasar y a tomar tu radiación y tomar la voz en tu cuerpo, que es el famoso día nublado, estuve en la plaza un día nublado, estuve en la pileta un día nublado y resulta ser que mirá cómo me puse. Una de segundo grado estuve en la cara, siendo chiquitita, un día en la playa un día nublado, toda cubierta y cuando volví no podía abrir los ojos. Yo creo que lo más importante es al momento de comprar el protector que vamos a utilizar, es saber bien, porque a veces se trata de comprar, entendemos, el problema de la familia, que tenés uno de dos, uno de cuatro, otro de ocho y el abuelo de 60 o 70 o 80 que también malabraza. Pero deberían incorporarnos las obras sociales. Claro, son caros los protectores, pero bueno, hay que ir viendo riesgo-beneficio. Entonces a veces, claro, más caro es que el día de mañana nos encontremos con algo que ni lo pensábamos. Por lo tanto, intentar llegarse a cualquiera de nuestras farmacias, siempre va a haber alguien que los va a asesorar muy bien, cuál es lo que le corresponde para su tipo de piel, para cómo está acostumbrado su organismo, o sea, ahora no quiero tomar más sol y no quiero tener más color, bueno, vamos con 50 más, vamos con 65 más, si en algún momento de su vida tuvo algún inconveniente también, o sea, y lo más importante es hidratarse, hacer una dieta liviana y que tenga bastante beta-caroteno, lo que hace que entonces nuestro... ¿Qué es beta-caroteno? Es lo que tienen todas las verduras de color. ¿Zanahoria? Zanahoria, tomates, remolacha, todas esas que tienen color empiezan a despertar en nuestro organismo, se empieza a asimilar y entonces comenzamos a que el bronceado continúe, es decir, si yo quiero seguir teniendo el bronceado, bueno, voy a intentar con la alimentación ayudarlo. También en los últimos años es que ha venido una fuerte corriente de nosotros consumir antioxidantes que también ayudan a que vos mantengas mejores tu piel, tu interna y de por lo tanto vas a tener después un buen bronceado, una buena piel protegida, o sea, el consumo de antioxidantes, beta-caroteno, siempre con el aval de un médico, de un dermatólogo que te diga en qué cantidad, cuánto tenés que tomar, siempre va a estar, va a ser bienvenido para el organismo, ¿no? Y consultar, hacer un chequeo con el dermatólogo como se hace... No se lo tiene en cuenta. Todos los años en el hospital hay chequeos gratuitos, justamente para una vez al año. Sí, ya hubo un... Una vez al año, por lo menos. Una vez al año ya estuvo, creo que la detección de lunares, que fue en octubre y eso, o sea, siempre está, o sea, si vas por un lunar también preguntá qué es lo que tenés que tener, o sea, siempre que uno se acerca o escucha estas charlas, ahí despertamos aunque sea uno... Pero es una sonida, como vos decís, es... Es graciosa, terriblemente, después lo ves en la farmacia... Que se despierta años después. Capaz que 20 años, 30 años o nunca, ojalá que nunca, los que han tomado sin protección tanto tiempo y que te dicen... Cuando nosotros éramos chicos no quería hablar. No, yo, ni hablar, pero viste, es como que te dicen... Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Dicen acá, tengo dos hijos, uso dos pombos de protector de 50 y dos de 80 en el verano, toman color, pero muy protegidos. Está muy bien. Blanco los diversos. No, por ahí está perfecto. Eso es real. Sí, sí. Con la protección solar podés tomar color, pero no dañas la piel. No dañas la piel. Entonces es bárbaro. Es lo mejor que hay. Te piden ellos, por necesidad. No daño porque lo vieron con mi enfermedad, pero si no ya lo hacen como... Se lavan los dientes, bueno, van a jugar al protector. Sí, sí, sí. Ya lo toman como una rutina. Ya lo tienen como rutina y es fundamental eso. Ojalá lográramos que con estas charlas y que sigan sumando la gente, se comienza a concientizar esto. Mabel, Carina, chicas, gracias como siempre. Muchas gracias. Bueno, cualquier consulta, nosotras en las farmacias seguramente siempre hay alguien que les pueda responder esta inquietud de qué factor, cuándo, cómo, desde cuándo se tiene que comenzar y realmente nosotros decimos las 24 horas o por lo menos las 10 horas de sol que tenemos en pleno verano. Vayan a la farmacia, hablen con la farmacéutica, con el farmacéutico, que van a decir todo, todo, todo. Y además cuál le va a convenir, cuál es el más económico. Sí. Le va a resolver todo. A veces uno paga marcas. Sí, pero... Ahí están las chicas. Hablen con las que saben. Para decirte, mirá, lleva este que vale. Hablen con las que saben. La mitad y te da exactamente el mismo resultado. Sí, es cierto. Hablen con las que saben. Bueno, en el espacio del Colegio de Farmacéuticos con nosotros, hoy hablamos de este tema que lo vamos a tener que repetir antes del verano porque es muy interesante.